Es normal que si me pones pete, sabes, te tiras, te voy a ir a buscar. ¡Cállate a que estés! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Sí! ¡Es normal! ¡He vuelto a ir a buscar! ¡Suscríbete del carro, ¡es normal! ¡Suscríbete del árbol! De esta franja me llevo todo el ganado Te estamos entrando por todos los lados Si no las vias me lo pagas No te hagas que estiraste un puñetero Que lo pagas Su pasa traganta tengo Que parezca que es un juego No lo sabe Esto no es, esto no es cada Puta si dinero en mi cabeza porque se parece Acábaré Si millonario partiendo abrís como en karate Se te vino hasta si drive con la cresta Al remontes en la cesta Nos rogamos en la fiesta Esa toquita y guitarra no voy a la fiesta ¿Cuándo vamos? Al almorzando estamos Recuerda que la gema fue que es el demonio Willy Wonka tengo más plata que ser el odio Si mi fama es este pillo es normal Aquí mi fama es este pillo es normal A mi no me llame más ceros Aquí solo quieren más ceros Es normal Si mi fama es este pillo es normal Si mi fama es este pillo es normal Aquí solo quieren más ceros Aquí solo quieren más ceros Es normal Dipresión normal Eh, normal Con el Ida normal Y con el Bobby normal En Orcasita normal En Villa Verde normal En Riva Patria Madrid es normal Pao, 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 pao Hermanos somos la polla Para vestir arriba hermanos